Es expediciones en bici. Yo salí con Juan Francisco Cero en una charla que hicimos en Murcia en bici y digo, oye, que ahí alguien ha pinchado, me quedo con ellos, ¿tú sabes la vuelta por donde vas? Y dice, sí, yo hago de guía, pero a mí me gusta perderme, decía él. O sea que... Perderse por ahí con la bici le gusta. En otra ocasión, en una charla que asistí hace tiempo, un chaval preguntaba, ¿y cuántos kilómetros ha hecho en bici? A ti te gusta mucho esto de... Ya ves, ¿cuántos kilómetros ha hecho? O sea que es una persona que también no busca las distancias, los kilómetros a recorrer, sino pues la fotografía. Ha sido grabado cantidad de documentales. Ha sido emisario real en un documental de Chingul, Luchadores del Amazonas. Digo que no busca distancias, pero tiene un récord de... ¿O tenía? ¿Te lo han quitado ya? En 1996 tenía un récord. Y los documentales no son tantos, lo que pasa es que la tele lo ha puesto muchas veces. Lo ha repetido. Pues el récord que en 1996 tenía de... Vamos, de la persona que en el Himalaya... Pasamos por allí. Pasaste por ahí. Y después fue una sorpresa. No lo buscábamos, ¿eh? Pero bueno, valió... Supuestamente todo eso te vale cuando eres joven, recorremos un tipo activo, que luego no valió para nada, porque no hubo ningún tipo de apoyo institucional. No me metáis en política, ¿eh? A ver, me calláis. Pues de todas las aventuras en bici, lo que nos va a presentar hoy son los 10 de ciertos recorridos en bici. Pues nada, que el protagonista, Juan Francisco Cerezo, adelante. Un aplauso. Me decís que hace calor. No, no, no pongas muy fuerte el aire que hay gente tornudando y se resrían. Sí, pero no funciona la noticia. No, es solamente una ventilación. Solamente ventilaciones. No va a caer. Pues esto es lo que tenemos. Vale. ¿Se ve bien? Bueno, buenas tardes y gracias por venir. Yo me quiero sentir como me sentía cuando lo hacíamos en el moneo, en la aventura de viajar. ¿Recordáis la aventura de viajar? Gracias ya con la excusa de la crisis y desapareció. Y si me quedo ahí, porque no me va a tener política, me voy a dar detalles. Yo intento recuperarla cada año. Algún día la recuperaré y volveremos al moneo, aunque sea la manera que sea, ¿no? Que sea por nuestra propia iniciativa. Esto ha sido, bueno, te lo tengo que agradecer a la universidad, por supuesto, por hacer el espacio, a Murcia en bici. Aquí veo varios presidentes de la asociación. Una asociación que yo fui presidente fundador hace 15 años. Se celebraba el 15 aniversario. Y de ahí, bueno, esta iniciativa, ¿no?, de presentar. Ahora veréis cómo ha recogido en el tiempo, de hecho. Bueno, pues alguien me propuso hacer, crear esa asociación con un grupo de gente que se estaba movilizando con la bicicleta en Murcia y, bueno, se hizo una votación y me sacaron de presidente simplemente porque a lo mejor era más conocido, porque no hice gran cosa más allá de sumarnos a la plataforma nacional que se llama Pompici. Es lo único que yo recuerdo que hice en aquella época y ahora a la gente joven y que sabe más son los que están presidiendo, ¿no? La charla de hoy la vamos a centrar a ser monográfica, aunque veréis que hay mucha variedad porque hablar de desiertos parece que todo es arena. Una pregunta típica es ¿cómo ponen la bici por la arena? Realmente, los desiertos, el 25% aproximadamente, es arena. Por supuesto, no se puede pedalear. Hay intentonas, depende del tipo de desierto, está más húmedo, más compacto. Generalmente, no es fácil. ¿Vale? Por ejemplo, en la foto te puede valer alguna pedalada, pero no vale para nada. Y luego, también, otra pregunta es lo de, lo voy a desvelar hoy, lo de los espejismos. ¿Se puede? ¡Olé! 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 Debería estar en uno de los desiertos que vamos a ver ahora, en Argelia, pero aún, sea el digno a venir. No ha habido a Argelia por lo mío, ¿eh? Ya, ya, ya. Un gran viajero. En bici. Así que nos vamos a centrar, vamos a hablar de dos épocas. Una, va a ser todo un resumen. Primero, en formato digital. Lo último que he hecho, sabéis que, por las redes, tuve un paréntesis ahí que me salí de las de Facebook, ¿eh? Porque no se me suponía, pues, un poco de, de dar un descanso. ¡Olé! ¿Por qué ciclista en bicicleta? La mayoría, si estoy amigo. ¡Hola! Pues, se siente en familia, como si estuviéramos en la aventura de viajar. Hace, ocho o diez días, regresé de, de Atacama, un desierto que se me ha resistido en cuatro ocasiones, por diferentes motivos, que no vamos a contar. Y al final, después de diecisiete años, pues, el año 2001, fue el primer intento, luego tuvimos también un intento con el alfilo de Imposible, que al final se quedó una cosa biográfica que hicimos aquí en Murcia, me lo traje a Murcia, pero sí se anunció, el equipo de televisión española lo anunció en Radio Nacional, que se iba a hacer la primera expedición después de retomar esa, sabéis que tuve un paréntesis por la crisis, ¿no? en el alfilo de Imposible, pero no se hizo, así que dije, mira, esto aquí o te muere o lo hace, así que decidí hacerlo. Y aunque sea por tus pruebas en medio, sin un equipo de televisión, simplemente con una camarita de fotos, que vaya a ver algunas fotos, pero lo que es el reportaje completo de este viaje, se hará en mayo, en el Moneo, que es donde quiero, porque voy a retomar allí la charla, ¿vale? Ver un equipo público también, como este, y lo veremos completo. Aquí voy a poner una presentación. Y de ahí vamos a pasar a, como estamos, estamos celebrando 15 años, vamos a pasarnos a la diapositiva que está ahí, ¿eh? A los carros de diapositiva vamos a visitar diferentes desiertos del mundo, pero con ese formato que a mí me gusta mucho, ya que es auténtico. Ahora, eso de editar una foto, de cambiarla, de darle contraste, de recortarla, es muy fácil, ¿verdad? Y embellecerla. Pero eso es lo que es. Lo que dispara en ese momento, además están llenas de pelusilla, lo veréis, porque se han proyectado mucho, incluso se han publicado, y le echan a un producto que lo que hacía era pegarse más todavía a la pelusilla, veréis qué es lo que es. Es un recorte, la luz que tiene y un proyector, además, que no da mucha potencia. Así que, nos vamos a tardar un poquito en el tiempo, ¿eh? sin tener salida. Al final, podéis hacer preguntas, como siempre, intentaré la respuesta, y nada, vamos a pasar ya a esa presentación de lo último, de lo último, es cierto. Voy a poner aquí, a ver, bueno, esto lo monté esta mañana, un resumen rápido, porque descargo yo, con la tarjeta de memoria, lo descargo todo en el disco duro, y lo dejo ahí, hasta que tengo tiempo de poder montar algo que realmente tenga salida. Bueno, lo desierto, decir que están situados los más grandes, quizás los más importantes, como el Sáhara, en zonas tropicales, ¿vale? Y, precisamente, es un tipo de desierto que se llama desierto tropical. La culpa de estos desiertos suele ser de las selvas, las selvas tropicales, las selvas ecuatoriales, ¿vale? La Amazonas, la centroafricana, o las asiáticas, ya que crea una evaporación, y eso a su vez, los famosos vientos alisios, que llevan a Colón, América, que son secos, y eso hace que ese viento seco pase por estas regiones y no genere nubes, y si no generan nubes, no hay lluvia. Luego hay desiertos de interior, como el Gobi, que son muy fríos, son continentales, están muy lejos del océano, los hay orográficos, hola, donde quieran, orográficos, como, por ejemplo, los de Mojave, y la Gran Cuenca, que unas montañas, como las de la montaña rocosa, impiden, hacen barreras, impiden que las nubes, que el agua, pase, y llueva en esa parte, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a visitar varios de ellos, siempre se me había atrancado este de aquí, es Atacama, y bueno, más o menos, vamos a visitar desde el Gobi, Takodamacán, que son los mismos, el mismo ecosistema, recibe nombres distintos dependiendo la latitud, el de Simpson, el de la Gran Cuenca, el Atacama, Kalahari y Namib, el Namib es el más antiguo de todos, eso lo veremos, la mayoría lo vamos a ver en diapositiva. Sáhara, el desierto de Tar, que es el desierto más poblado, con más vegetación, y aquí hay un trampase que viene del Himalaya y ha permitido el cultivo, con lo cual, está lleno de color y bastante cultivado. Bueno, vamos a empezar en Túnez, un viaje que nunca he hablado, es una escapada con un compañero que, bueno, tristemente hizo un viaje, no se sabe a dónde, pero para siempre, y hace unos poquitos años, un accidente en bici. Túnez, aquí me llevo una camarita de bolsillo, yo últimamente tiendo a llevarme cámaras muy pequeñas, porque me he dado cuenta que cada vez, pues, todo pesa más, ¿verdad? Y cada vez fui más cómodo. Ahora he intentado retornar a una cámara reflex, pero pequeñita, que graba vídeo, pero no me he atrevido a grabar vídeo. Lo de la serie documental, esa del mundo a pedales, me llevó mucho trabajo y huyo, huyo de cualquier cosa que sea filmada, así que me atrevo más a la fotografía. Bueno, Túnez es un lugar muy amanoso para viajar en bici. Lo que ocurre es que a veces nos pilló la primavera a la bici. Fuimos escoltados durante cinco días por la Guardia Nacional, día y noche, y a partir de ahí ya sabéis que se extendió, se extendió a diferentes países. Le preguntamos a la policía de que por qué nos escoltan por su seguridad, su seguridad, hasta que nos enteramos lo que era realmente. Bueno, eso nos ha pasado también en Argelia, es invierno. Bueno, Túnez, sabéis que se rodó aquí parte de Star Wars, ¿no? De la película, yo no he visto la serie de estas, esas películas, pero bueno, sí que había carteles ahí indicando diferentes escenarios de esta saga cinematográfica. ¿Se escucha bien? Es que no utilizo mi programa. Fenomenal. No me gusta. Sí, es genial. ¿Sí? Vale, vale. Gracias. Hola. Hemos perdido el pelo los dos y nos conocimos. Me le he dado a los dos, ¿eh? Me le he dado a los dos, El pelo es muy bueno a los dos. Porque cuando vuelvas a pasar túnez es muy variado, como conocéis, un país pequeñito, muy amanoso, un sitio como igual que Marrocos para que hacen el cricoturismo en África, en el norte de África. Y aquí, la verdad es que es donde he visto espejismo, cosas que me han sorprendido. Podría poner muchas cosas, ¿no? Que te sorprenden, cada vez sorprenden menos cosas, ¿no? Porque estamos harto de ver los noticiarios demasiada información de todo el mundo, o en Internet, en Facebook. Aquí hay cosas que no me explico que hacen en medio de un desierto. Esto, por ejemplo. ¿Y quién se atreve a meterse ahí teniendo ese horizonte? Y ahí dentro, ya sois como él. Si ha estudiado interiorismo, ahí no te metes. Ya lo sabéis, lo sabéis, es complicado, ¿no? Es una postura ideal, pero la postura mejor tomarla en el exterior, ¿no? Mucho más en un espacio abierto, en el aire, mucho más saludable. Una cosa, un espejismo que nunca he entendido que hace eso ahí, ¿no? Y para qué. Otra es esto, ¿no? El que le puso el nombre, no sé si tenía un máster en cinematografía o en ecosistemas, pero creo que Tartam era, ¿no? Un poco más abajo. Más al sur. Y luego, bueno, aquí estaría... Eso es muy grave. ¿Eh? Eso es muy grave. ¿Verdad? Esto es como... Exacto. Exacto. Esto, bueno, el libertadio, cuando se va a decir así, ¿no? Aquí no tenemos salida. Bueno, como Argelia, este viaje lo hicimos esta Navidad, una escapada después de un paréntesis que un paréntesis que he tenido de varios años, de viajar siempre por aquí, cerca por casa. Hola, Mariela. Es un viaje que se me atrasó en el año 92, se ve que hubo elecciones, la Rode Fisk, el Frente Islámico de Salvación, y bueno, hubo un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, luego hubo años de terrorismo, y ahora es una época ideal porque no hay la gente de turismo, es un país muy barato, es el país más cercano a Murcia. Si diréis que es un compa, el país más cercano no hay ni Francia, ni Portugal, ni Marruecos, por supuesto. Es Argelia. Cuesta muy poquito desplazarse en el avión desde Alicante, y ahí es baratísimo, es una especie más barata que he conocido en mi vida, es ridículo. Esto lo dice con Antonio Soler. ¿Lo conocéis? Bueno, le dimos la vuelta a Gran Occidental, el viaje que tenía previsto donde debería estar Juan, que va a estar un rato, ¿verdad? y que hará en cuanto pueda. La foto, ¿no? La foto del cartel. Es un mar de dunas gigantesco. Hay una carretera que le da la vuelta, pero se nos ocurrió más bien a Antonio y me convenció de atravesarlo de norte a sur utilizando la tecnología. Con el mapa, con el Google Maps nos veíamos dónde estábamos en cada momento, porque de noche no sabe dónde está, no tiene referencia. Y gracias al teléfono pudimos atravesarlo. No nos veíamos ni la derecha ni la izquierda, en la misma dirección, a un salar que estaba al sur de este mar de dunas. La tecnología se vende a utilizar, a mí me cuesta mucho, pero siempre hay alguien que tiene la iniciativa de utilizarla. Bueno, el Gran Occidental. Ángel, un país recomendable, muy amable, hospitalario, nos regalamos cosas por todos sitios, y sin turistas. Ya han estado masificados por todos sitios. Creo que es un país que hay que visitar y lo tenemos a la vuelta de la esquina. Bolivia ha sido, fue lo que hemos hecho hace unos 10 días, que es el día 8, 7 u 8. Este viaje lo tenía tranquilo desde el año 2001 y aquí empezamos en Potosí, Cerro Rico, desde ahí atravesamos la cordillera oriental de los Andes, nos metimos en el alciplano hasta, lo veréis, una maravilla que es el salar más grande del mundo, el salar de Uyuni, 12.000 kilómetros cuadrados, pero no lo encontramos como nunca ha estado, al 100% de agua. Tuvimos dos intentos de atravesarlo, ya veréis que al final la capetonería pudo. Y terminamos en el desierto de Atacama que se me iba trancando, era el desierto importante que me quedaba, el más, menos lluvioso, y dice que es el más árido, pero están equivocados, el menos lluvioso, el más árido son desiertos interiores del Sahara, ¿vale? Que es tropical, pero dentro, como el Teneré, son continentales, porque están muy lejos del océano. Bueno, tenemos espectadores, ¿cómo no? y cuñas, que son salvajes, te ha prohibido la caza, y hay muchísimas, al contrario, de la alpaca o de la llama, ¿no? Que están domesticadas. Esta es, la llama, muchísimas, y todas, pues, embellecidas con ese ritual que se ve que hace, de las hermanas, cuando son adultas, y bueno, nos ha acompañado porque hay mucha soledad en todo este viaje. Y el problema de este viaje, ya lo veréis cuando contemos en extensión, es la altitud. No se puede dormir a esa altitud bien. Si llevo un compañero, tengo autorización, ¿eh? Para decirlo, que arronca un demonio. Y si encima que te falta oxígeno y te está roncando, pues imaginar, no pasa muy mal, ha sido lo peor, lo más duro del viaje. Pero aquí estoy, aquí estoy. Me llevo unos tapones y en un momento uno de los tapones funcionaba. Hay zonas volcánicas, zonas de donde la lava está ardiendo, donde está, viviendo la tierra, ¿no? Esto está a 5.000 metros. Hola. Y bueno, el salar de Uyuni, cómo no, lleno de agua. Fuimos un intento y ¿qué pasó aquí? Cuando llegamos a la orilla, Enrique, dice, mi compañero, dice, no, no, no podemos pasar, hay mucha agua, desde que las entradas están llenos, son ríos que confluyen, todo el rey, es como un anillo. Y nos fuimos por la zona donde menos agua había. Entonces era muy difícil, muy difícil meterse, me convenció, me costó mucho, fui frustrado, estuve dos días con la cabeza en el manillar, porque no sabía si iba a volver, pero había un sueño de atravesar esto. Digo, tú no sabes si te va a tener un accidente, si te va a pasar algo cuando llegue a Atacama, tienes que volver otra vez por donde ya has pasado, dejarte cosas atrás, no me gustaba la idea. Pero creo que era razonable, volvimos días después, había bajado un poquito el nivel, y ¿qué hice? Antes de que, bien, muchas ciletas que se han, dime, me van a fricar. ¿Qué? Porque no puede estar, en vez de, en vez de, en el teaneando, no puede ir a la bici, ahí, en la mano, y en el teaneando. Sí, eso es lo que hicimos. Bueno, África, me lo conoceréis y que ha crecido ya, me tiene 12 años, mi hija, me pregunta, no sé si lo días, que si podemos empezar empujando la bici o al hombro. Sí, es lo que hice, lo que voy a contar. Esos ríos que confluyen en la orilla, como yo me preveía, yo estaba viendo ciclistas internacionales que estaban dando la vuelta, es una ruta internacional que mucha gente cruza entre Ushuaia, el sur, y Alaska, ¿vale? Pasa mucho por ahí, todos están dando la vuelta, todos, y yo digo, Monrique, no darle tiempo a pensar, me meto, en cuanto llegué, me adelanté, me quité el calzado y hice eso, cogí con la bici y me metí al río, no le di tiempo a pensar, sí que me adelanté mucho, quizá no me tenía que haber adelantado tanto, pero es que no quería volverme a casa sin pasar por el Salar de Lili, había mucha agua todavía, como podéis ver, pero había que atravesar la zona que estaban con menos agua, era el sur oeste de este lado, de este Salar. Y bueno, algunas imágenes, de este lugar mágico, que se ve que en otra época hay hexágono, que se forma, pero bueno, está más así, quizá más atractivo. Las bici se llenó de sal, se deterioró muchísimo, yo he puesto el mini blanco también, el calzado blanco, pero bueno, merece la pena. Y luego las tonterías salen de las típicas fotos, que se suele hacer en este lugar sin mucha referencia visual. parece que está en mi mano, pero bueno, está ahí, era como una despedida, ¿no? Era el final del viaje, realmente, y lo daba así como por la ronquilla. Por la noche, bajó mucho la temperatura, y entre el paisaje, yo estuve dos horas, ellos se metieron a dormir, pero yo estuve dos horas paseando como un loco, porque esto es un espectáculo, porque estaba en la Antártida, y la Antártida probablemente no vaya nunca, cuando la viste con el frío, que hasta allí no hay nadie, allí no voy. Pero esto yo me imaginaba la imaginación es gratis, con el frío que hacía, y esto era la Antártida, y yo pensé que en la Antártida nos pusimos una zona más o menos seca, que hay humedad, y el suelo está muy rugoso, muy afilado, y que echa para las colchonetas, una colchoneta ahí en Ferrogar, que está ahí grabando por dentro, que me dé 5 centímetros, que es una maravilla, cara, pero bueno, una maravilla, pero esa era la pena, y no notar el suelo. Me sentía que estaba en la Antártida, en el polo sur. Y bueno, para terminar esta presentación, un nuevo viaje, y ahí pasamos, y bajamos 2.200 metros, de repente, desde el altiplano, diría 5.000, bajar al desierto de Atacama a 2.200 metros. Un bajadón de 50 y pico kilómetros, bajando, 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 que bueno, hay gente que se pone mal, incluso, ¿no?, por esa bajada. O sea, es como los buceadores que tienen que ir comprimiendo, ¿no? Y hay que estar yendo paradas, yendo paraditas, hasta abajo. Ahí dejamos el altiplano, que acababa de nevar justo el día que lo dejamos, y nevó de nuevo. A mí me espera que va por esta altura, más o menos por aquí. Y este es un fuerte indio, que los españoles atacaron cuando, aquello antepasado, hace 500 años, estuvieron por aquí, con los caballos. Nosotros, con nuestros caballos metálicos, estuvimos recorriendo varios valles, el Valle famoso de la Luna, se había visto por aquí, el Valle de Marte, mirad que espectáculo, ¿no? El desierto. Bueno, este es el Valle de la Luna, está masificado, la puesta de sol todo el mundo se sube una duna, por supuesto yo no subí porque es que me agobio, yo voy a disfrutar con cientos de personas viendo la puesta de sol cuando tienen la vuelta de búsqueda porque son más espectaculares. Así que, la vimos desde otro punto y solo. Hay muchos rincones, ya digo que este es un resumo, una presentación para que estéis atentos un poco cuando hacemos la siguiente, que tenemos un viaje, y bueno, el desierto de Tacama. Y ahí no vamos a hacer un túnel al pasado, nos vamos a ir atrás y vamos a visitar otros lugares con las diapositivas. Uy, creo que hay una cámara, ¿por qué? ¿Se podría modificar el plano? Claro, sí. Creo que está emitiendo en directo, pero bueno. No, no, la que molesta es la grande. Pero no, la bajo para abajo, estoy medio preocupando. Bueno, he hablado de altitud y me mareo. Voy a apagar esto más moderno y dejarle espacio ahora. Vamos, uno, uno hacia atrás. Ahí. No se ve igual, no tiene mucha potencia. Me va a ayudar el obstáculo a pasar, ¿verdad? Para no perder el frente con vosotros. Y bueno, esa, ese blog no existe ni nada. Yo lo de volver a la informática siempre me ha costado, ¿no? Intento crear cosas pero me aburre. Sí. Venga, pasa. Bueno, aquí tenemos los diferentes desiertos. La Gran Cuenca y Mojave, el Valle de la Muerte famoso que veremos, el Sáhara, el desierto de también Rajasthan India, que se ve con, bueno, muchos de los que me había acompañado está ahí aquí, como Juanmi, el Gobi, que es el más frío y el más al norte, el Orozoito Australiano, el Namib, que es el más antiguo, el más viejo, el sístere de los dinosaurios, el Kalahari, que es un semidesierto con mucha vegetación y animales, ya veréis aquí, pues ya sabéis mucho la izquierda que me pasó aquí, y Atacama y Uyuni, que acabéis de ver. ¿Pasa? Bueno, este es el Namib, empezamos por el más, el desierto más viejo, este es el gran mar de dunas, son 2.000 kilómetros, cerca entre Namibia y la frontera con Angola, vamos a ir hacia el norte, está Paco también, que está por aquí, de los compañeros y Gaby de Almería. ¿Pasamos? Ahí veis que como se empequeñece ante dunas de 300 o 400 metros, viene a ser como, digamos, como cuando miramos ahí al, aquí está el gallo, esa zona, como si fuera una columna, una cordillera de arena, más o menos a esa altura, más frío, y tiene almandina, tiene un mineral rico en hierro, tiene ese color rojo, son las más rojas del mundo. Y esto que veis aquí, pues son de esos árboles que hemos visto antes, no son arbustos. Veis que tiene forma de media luna, esto para hacer el grano occidental ahora, cuando lo hice ahora en Argelia, miré con el, gracias a la tecnología, me acerqué con el Google Air, me acerqué hasta ver qué forma tenían, ¿por qué? Porque me marca, me dice cuáles son los vientos predominantes, pero esta es la mala suerte. Cuando tiene esa forma, generalmente suelen tomar, las puntas señalan dirección predominante del viento, es decir, aquí está el océano atlántico y sopla hacia allá. Pero tuvimos la mala suerte que cambiaron durante una semana y nos fueron de frente en el gran occidental. ¿Pasa más? Bueno, seguimos pasando, diferentes imágenes. El tipo de terreno es piedrecita, tipo jamada, como se conoce en el Sáhara, pero hay un colchoncito, hay varias capas sedimentarias y es como si pesara un colchón, con lo cual el terreno es blando. Aquí se ve perfectamente que marca huella, ofrece resistencia, pero no es lo peor, lo peor siempre es el viento. ¿Pasamos? ¿Veis que hay incluso piedras más grandes pero casi no se notan? Se notan pero se hunden. No es un suelo duro, es como si fuera tarima flotante o como si fuera un colchoncito, no es un suelo de piedra. Hay que empujar a veces para pasar a otro valle, conocer más allá de lo que vemos por la pista. El viento, el peor enemigo, no sé por qué le tiene manía a la ciclista y se iba girando, en este desierto giraba con el sol. Eso nos ha pasado también en Atacama. Por la mañana nos ayudaba, a mediodía daba de lado y por la tarde de frente, con lo cual había que aprovechar la mañana. Seguimos. Como veis, va cambiando de aspecto, conforme va subiendo hacia el norte, desde Amaralan, que es una zona semidesértica, ya muy cerca de Angola. Y ya en el norte vamos viendo restos de antiguos bosques tropicales. Es un tronco fosilizado con una planta que se llama Belvicha mirabeli, que tiene 2.000 años, que parece que está muerta, pero está un poco desplumada, pero está viva. Recoge la poca humedad que hay poca, que viene del océano y se deposita la captura y puede ir con ese agua. Bueno, esto sí que es curioso, ¿no? Una cosa que cuando va a estos sitios no sabe lo que significa, luego intenta buscar la información y aquí encontré tres teorías. Estos son círculos perfectos y lo hacemos en una foto de cenitar de varios por esta zona. Unos dicen que es una planta que envenenó, que envenenó el terreno, otro es una especie de termita que va comiendo en círculo que viene en cierta época y luego está el que habla de los estocardes, ¿no? ¿Cómo no? Esas son las tres teorías que encontré en el libro y en el internet. En esta zona vivieron los bosquimanos, claro, sabéis que se desplazaron con los desplazados hacia el Kalahari, hacia Botswana, con pinturas de esos cazadores que utilizan el arco más pequeñito de todos los cazadores prehistóricos. ¿Estamos? Y ahí también grabados rupestres. Hay muchos desiertos como el de Sáhara, en el Sáhara, aquí en Argelia, hasta en el Tassili, hay unos grabados espectaculares. Aquí también de leones, girazas, de cuando hicieron una sabana y fue también más selvático. Lo único que podemos ver animales que además son espectadores de los ciclistas, amantes del ciclismo, los silicatos, que es, bueno, pues simpático, ¿no? Viven en unos orificios en el suelo y salían a observarnos. Se pueden acercar bastante, como pueden ver. ¿Seguimos? Ya ven la cosa de los espeletos, hay como diez mil focas de pelo del cabo que viven en el agua fría que sube, que es la que provoca este desierto. La corriente que baja de Benguela, una corriente fría que hace una inversión térmica, es decir, el aire que toca el mar está más frío que las capas superiores, con lo cual reseca arriba y el viento costero mete un viento seco como los alicios y no deja que llueva, por eso se tiene un desierto ahí. La de Humboldt en el Atacama, por ejemplo, lo mismo, es un efecto. Y estos viven ahí, mirad que se van intercambiando, hay tan poco suelo que tienen que bañarse uno mientras que otros queman el sol. Bueno, sabéis que son polícamos y se los pasan con patitas. Y ya en el norte, en la Constitución de Agón Angola, en ambos países, viven los mismos. Un pueblo muy espectacular, que todavía posee las tradiciones. Esto fue en el año 99. Y esto es un recinto, como lo que hicieron los Masai, un kral, donde meten el ganado para protegerlo de leones. Aquí hay con las leoneras y bueno, pues aquí te tienes que proteger con lo que tienes, bocinas, machetes, en la tienda de campaña. Seguimos. Este tipo de vivienda. ¿Pasamos? Bueno, ya sabéis, este pueblo que se marca con ese símbolo que significa un semáforo en rojo, quiere decir que está casada y avisa a los posibles pretendientes. Cuando la niña deja de ser niña y tiene su primera regla, ¿no? La abuela le regala la concha de la fertilidad, ya se puede casar, ya puede dar un hijo. Y aquí, bueno, cuando son niños lo llevan así. De esa manera aquí bajo disfrutando con los críos, porque los críos la bici aquí la gente va caminando, son seminómaras, se mueven durante días, semanas, de un sitio a otro y la bicicleta es un elemento muy desconocido, muy divertido, ¿no? Hay que explicarlo, por supuesto, que los pedales son para que mueva la bici. El equilibrio ya es otra cosa, hay que mantenerlo y aquí bajo se pegó una paliza que está aquí, se me recuerdo la paliza que se bajaba. ¿Dónde íbamos? Eso es en Namibia, al norte, entre Angola y en la frontera, justo esa es la frontera, esto sería Angola en la parte izquierda y esto en Namibia, las cataratas de Pupa se llaman y desde aquí nos vamos al Kalahari. Pasamos, un desierto que es un semidesierto, es un baobar, seguimos, aquí había mucha más arena en las pistas que en el Namib, mucho más difícil de pedalear, hay más vegetación, también hay más fauna, lógicamente, más vegetación, yo veo un poquito más, además en tal delta de Locabango, ese río que desemboca en un desierto, en un semidesierto y aquí viven ahora los bosquimanos, los sanzos, como se debería decir, un pueblo muy pequeñito, más alto que los pismeos, vive un metro y cincuenta y seis y media, se fuman muchísimo, es una principal causa de muerte, junto a la serpiente, a la mamba negra, se están mezclando, aparte que lo está movilizando el gobierno, se están mezclando, el niño de la izquierda es un niño san, la piel más amarilla, los ramos más orientales, el pelo más anillado, más tipo café, y este es un niño ya mestizo. Y bueno, aquí vivimos ese episodio que han conocido, lo han todo contado, del elefante aquel que no le gustaba la fotografía, y que cargo, es que son muy graciosos, muy gorditos, pero corren a cincuenta por hora, y a algunos no les gustan las fotos, así que tiré la cámara en el tapé, seguimos, y como aquello, esa fue la última foto, los demás huían, pero este hizo protocolo de carga, eso es recogida, ya ha levantado la trompa, y ha recogido la trompa, y ha abierto la oreja, a ver, se lanza cincuenta por hora, y lo mejor es, por supuesto, el instinto es soltar lo que tiene en la mano, y a mí se me escapó la máquina de fotos de la mano, y comencé a correr, iba con Antonio, y como tenía más miedo que yo, me echó delante, y claro, yo lo pasé mal, mal porque me quedé entre el elefante y Antonio que lo veía que se alejaba, pero tuve suerte, ¿me lo veis? yo lo dibujo en ese momento tan difícil de expresar, pero que piensas que vas a morir, y esto es fácil, gratuito de decir, pero hay que vivirlo, además llevaba chancla ese día, me di con todas las piedras, todas las ramas, pero en ese momento no tienen dolor, tratan de salvar la vida, y ahí nos vamos al Gobi, que yo lo conocía de Montenegro y Filemón, que siempre conocían una trastada de súper, ¿verdad? y allá que nos fuimos, al municipio de Gobi, es más frío, hace frío cuando llueve, tienes que abrigar, fuimos en pleno julio, esa es una parte, la parte muy buena, luego está la parte que era china, que nunca ha conseguido pasar, estaba con muchos de la frontera, pero nunca, antes pedían un permiso que costaba 100.000 pesetas, para ir en bici, creo que eso ya lo quitaron a 11 años, pero no he tenido tentación de ir a China, los animales que se pueden ver ahora, utilizan los pastores, que son nómadas, una cultura bastante nómada, pero en la época rusa intentaron talmarlo, y ahí los niños, tienen, o man en el norte, en las estepas, caballos, y aquí los camellos, ¿no? los ger, ¿no? o yurtas, que le llaman ruso, yurtra es ruso, pero ger es la palabra hongola, ¿no es lo mismo? Esas tartitas de merengue que te ven desde ya muy lejos, porque se distingue, ese blanco se distingue muchísimo, sobre todo en las zonas más al norte, en las zonas de esteparia, al principio te da mucho, con la persona puerta muy bajita, te da en la puerta, pero te acostumbres, ya ven que no se privan del fútbol, sobre todo es para eso, con algo internacional, nosotros no deberíamos, tenemos problemas, sobre todo de, no con el agua, tanto con el agua, porque había pequeños orificios para el ganado en el suelo, un pequeñito, como un cazo, y la potabilizábamos, pero sí con la comida, hay zonas del Gobi, no podíamos, comprábamos carne en los mercados, pero no podíamos cocinarla, porque no había nada para quemar, ha sido el único desierto, no hemos tenido problemas para quemar, incluso en el Nami, en cualquier otro, encontramos al gusto, recuerdas Pango, siempre nos disfrazábamos en estrella, todos, por alguna dirección, y traíamos suficiente para cocinar, para armar una filata, aquí intentamos atravesar la columna, la barrera de dunas, pero no pudimos, está muy blanda, como está en el interior, es como la de los relojes de arena, no tiene nada de humedad, se te va entre las manos, te hunden mucho, no está tan compacta como los litorales, como los posteros, así que nada, lo intentamos, no podemos subir por esas paredes, debemos quedarnos en la vuelta, y enfrentarnos al viento, que es mucho peor, viento en contra, cómo no, que es el que mueve las dunas, ahí lo veis, y luego por la noche, para todavía hacer la cosa más complicada, pues una tormenta, como hace calor, dejan la tienda abierta, dejamos abierta, como si fuese un paracaídas, así luchó, reventó la tienda de la campaña, siempre le tocaba a uno dormir fuera, imaginar el saco como se le puso, inservible, y bueno, una noche le sale incómoda, pero una noche, entonces ya sería más complicado, y al final, bueno, pues tiene algo que contar, ¿no? De ahí nos vamos a Estados Unidos, al desierto de Mojave, la Gran Cuenca, ¿esto es un desierto? No, pero es que aquí empieza, este es el causante, orográfico, este impide las lluvias, este es Yosemite, donde está el capitán, de hecho estaban los hermanos García Gallego aquí, el día que llegamos no había nieve, pero una tormenta nocturna, nosotros estábamos atorazando un puerto con esa tormenta, y los hermanos, nosotros estábamos escuchando la radio, y hablaban de ellos, de los García Gallego, que estaban en la pared, con la tormenta y tal, y a nosotros queriendo en el peradito, pero bueno, cada uno en su ambiente, ¿no? El murciano en Yosemite, con secuellas, y a partir de aquí ya la cara, este, entra en el desierto del Valle de la Muerte, conocido por la película de los westerns, ¿no? Se llama, porque moría mucha gente, que emigraba al oeste, a California, y moría en el camino, y cuando salían de allí decían, había Valle de la Muerte, y se quedó con ese nombre, está 86 metros por debajo del nivel del mar, es el desierto, digamos, donde se dan las temperaturas más altas, a nivel del suelo, hasta 88 grados que estén registrados, a nivel del suelo, ¿eh? Bueno, aquí el amigo Antonio, cometió, varios errores, con el tema del agua, sabéis que si no llevas ropa, te deshidratan más, y para ponerse moreno, además se subía el culote, se lo hacía como una especie de calzoncillo, y se quitaba toda la ropa, claro, le dieron, yo cuando llevaba 5 o 6 pájaras, ya perdí la cuenta, pero se le panecía, por falta de líquido, sobre todo, y luego con ese moreno, aquí está el cartel que pone, sí level, nivel del mar, y a partir de ahí va bajando, hasta 86 metros por debajo del nivel, ¿sí? un desierto que abarca todo lo que es la cuenca, las rocosas, el interior, y el cañón, el gran cañón del Colorado, está adentro de ese desierto, de la gran cuenca que se llama, y aquí tenemos dos desiertos, Mojave y la gran cuenca, ese es el río Colorado, que decían los flistos, ¿recordáis a Pedro Pica Piedra, cuando se iba del Pirni a este río? Era un río, un riachuelo, a nivel de suelo, decía, esto algún día será un gran cañón, ¿sí? Tica Piedra. Seguimos. Bueno, un sitio que seguro que lo habéis visitado, me he visto, pero que cuando estás ahí en la bici, y además pedales por el borde, porque nos metimos hasta donde estuvimos, pues la sensación es distinta, ¿no? Que velo en la tele, o velo en internet. Pues toda esa publicidad que veis, no penséis que nos patrocinara. Intentamos que nos patrocinara, y como siempre nos engañamos, pero como he dicho, en política, no voy a decir nada. Aquí, bueno, pues los westerns que veíamos de niños, ¿cómo no? Me vete con un caballo de estos, ¿no? A pedales, por esas zonas que habéis visto tanto, en la pequeña pantalla, son zonas navajas, zonas de reservas indias, que van a ser de los indios, que las gestionan ellos. Aquí estuvimos, el bebé Monument Valley, que es el famoso John Ford, tuvimos cinco días, cuatro noches, un espectáculo que merece la pena, porque las noches son muy llamativas, tanto como el día. Un niño navajo enseñándole una zona de fósiles, de dinosaurio, eso son los excrementos, los dinosaurios. Iba borracho, iba, no sabía ni lo que decía, pero bueno, se entendía. Ahí veis la huella de la cría y de la madre, como la sigue, de un dinosaurio. Y bueno, otros componentes, otros animalitos que se utilizaban y lo único que tenías que hacer, si tenías tiempo, es frenar, no pisarlos, porque son muy venenosos, Es cierto, el componente del veneno de estos animales es muy potente. Bueno, ahí hice una foto con la sombra, así tipo pelicule, ya que me recordaba esa película de John Ford. Y bueno, pues ahí fregando los cacharros, esto por el viento, por la noche se levanta viento, porque aquí no lo con esas piedras, porque siempre se te mete por alguna costura de la tienda. Ahí hicimos rutas circulares, merece la pena, con el mínimo equipaje. Seguimos. Por aquí no se ve, pero hay un punto ahí negro, ¿lo veis? No sé si es un gustito, eso es su cámara de fotos, se dejó la foja abierta y en un bote le saltó y la adelantó. Una cámara refleja que se quedó ahí, claro, se la rompió, con un despiste. Hola. Otro de los viajeros a pedales. Esto es de Emporio, es una imagen muy conocida, ¿verdad? ¿Lo pedimos? ¿Lo pedimos? ¿Lo pedimos? ¿Lo pedimos? Bueno, esto son los anasácidos, los pobladores de estas zonas que vivían en esas cavidades. Y esto es Arches, un parque exterior de erosiones, de arcos sobre todo, muy espectacular. Aquí hay rutas para hacer un bici, porque la piedra agarra muy bien por la rueda de la bici, un paraíso para las bicicletas. Yuta, el arco ese que llevan las matrículas del estado de Yuta, se llama el arco delicado. Diferente formación en las cifras. Muy típica es la recesión, de la materialización, que se llama, que se gaste por agua, que es el primer agente y luego... Nacional de Paco. Nos vamos a Tarn, aquí viajé en Juanmi, en la Navidad, y en febrero, no me acuerdo, eso es Rajashtar, y aquí nos vamos al desierto de Tarn, hacia la frontera con Pakistán. Es un desierto relativamente pequeño, pero muy variopinto, lleno de gente, de colorido, un espectáculo. Ciudades de colores, como Jason Mer, por aquí pasaba la Ruta de la Seda. Es una ciudad amurallada y está viva, sin habitada. Y aquí está el desierto, gran desierto de arena de Tarn. Bueno, las vacas, ¿no?, que viven con las familias. Las vacas las vemos sueltas, pero son de la gente, luego vuelven, solas, se comen por ahí, solo recogen el cartón, vamos, y los despedimos. Y esta vaca más sagrada porque tiene una deformidad, la veis, una pata que le ha salido aquí, cuanto más deformidad, allí más sagrado, ¿no? Y veis cómo la pone, cómo la pintan. Diferente grupo étnico, se distinguen, sobre todo por el turbante, el turbante de 5 metros. Los bisnui, que son ecologistas, y viven en plena naturaleza, respetando el medio, un ejemplo, son un ejemplo. Y bueno, sabéis que la mujer india, pues sufre lo peor, cultura machista, la cultura más machista del planeta, que es la India. Es que se habla mucho de espiritualidad en la India, pero bueno, voy a meter en política, es la cultura más machista, con diferencia con el resto, ¿no?, de otras culturas, incluida la nuestra. Llevan el burka, se habla mucho del burka africano, ¿verdad? Que es ario, no es árabe, pero este es el parda, que se cubre en la cara. Lo único que tienen libertad son los gitanos. Sabéis que proceden, no de Egipto, el nombre gitano viene de egipciano. Pensábamos en Europa que venían de Egipto, pero son de Rajashtán. Y son nómadas. Ahora llevan su estompamento, pero lo tienen aquí, lo van moviendo, son pastores. Y estos sí tienen libertad. De hecho, ahora veis, pasa a Juanmi preguntando a una mujer que conduce un vehículo. Más adelante. La mujer gitana. Calé, que ahí se llaman igual. Calo, Calé. Negro significa. Se ve con su vehículo, pero otro vehículo más... Bueno, las ruedas que llevan son de los cazas pakistaníes, sabéis que tienen una guerra, India y Pakistán, y los que caen en el lado indio los reciclan. Ahí veis, la mujer conduciendo un camello. Eso no se vería en una mujer de otra cultura de otra parte del país. ¿Vale? Solamente las gitanas manejando un camello. Me quedan aquí, una poquita. Quedan dos o tres. Quedan dos o tres. Quedan dos o tres. Vale, seguimos. Se va estrechando el camino. Bueno, lo que nos recuerda siempre es que tenemos que conseguir agua, pero aquí es fácil, ahí está muy habitado, no hay problema. Aquí sí vamos a cambiar. Bueno, Rubén, estamos en directo en Facebook. ¿Qué te parece lo que ha hecho todo el mundo? Es un momento, la verdad que hay algún día, ¿no? Sí. Me acompaña. Sí, yo. Tenemos todavía un viaje tú y yo, ¿eh? Sí, sí. Animales que se ven viviendo, merodeando, alrededor de las aldeas porque el estado ecologista no le ataca. Es posible acercarse a ellos, están acostumbrados al ser humano. No me dice ese... ¿Perdón? Bueno, es el oris africano, ¿no? Esto es una gacela, pero no sé qué tipo es. No lo recuerdo ya. No lo recuerdo. ¿Tú lo que acuerdas conmigo? ¿Eh? El oris africano. Pero ¿cuál es otra especie de oro? Bueno, las aldeas por este África están estas de barro, con el material, la materia prima que hay, no tienen hipotecas, por supuesto, son de señores de envidio, y son fresquitas porque transpiran con los gotijos, el efecto gotijo, ¿no? Esa casa está con ese material. Y bueno, hay oficios nómadas, oficios que te encuentran. Siempre los hombres son los que van... La mujer, como está incriminada, no puede dar la cara públicamente porque puede ligar, Si van a enfrentar a un hombre, y menudo peligro. Y no son los hombres que tienen casi todos los oficios que dan de cara al público, como este costurero, que aquí, pues, la arena rompe la cremallera y te la repara, te pones una cremallera nueva por tres pesetas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te va a comprar un beijo. Bueno, seguimos, también lo va a dar. La arena se mueve y, claro, pues, la carretera se porta. Y aquí ya está patiscando, realmente es casi un mudo natural, fronterizo. Y aquí, pues, los ganaderos, los pastores, dejan sus camellos y esto fue curioso porque se ponen a ver la puesta de sol. Lo dejan ahí, dejan las zapatillas y están mirando. Yo no estoy. Tengo la foto, pero yo no existo. Y es lo que me gusta de esa foto. Bueno, aquí nos vamos a Australia para hacer un viaje de norte a sur hasta esa piedra maravillosa, ¿no? que está la piedra más grande del mundo, un guru, el Aish Rock. La cultura, la cultura primitiva, dicen que, bueno, sabéis que los aborígenes australianos son genéticamente de lo más primitivo que hay ahora mismo, ¿no? En el mundo. Se le llaman aborígenes, pero es un error decir aborígenes, porque aborígenes somos todos. Yo soy aborígenes del Beniaján, aborígenes, ¿sabéis lo que se dice? Originario de tal sitio, ¿no? Que son aborígenes australianos, aborígenes, somos todos. Pero bueno, no sé por qué se ha quedado los aborígenes como para los australianos. Bueno, el Dingeridu, Ese instrumento tan curioso y tan difícil de tocar. Yo me traje uno y no le salió un sonido. Planta extraña, a pesar que se separó de ustedes hace mucho tiempo, del resto de continentes. Y bueno, pues esos tamburos, medio de especies. Aquí en el desierto está la roja. Son muy grandes, pesan como yo, 80 kilos. Y claro, es un peligro en las carreteras. Los coches llevan protectores, llevan defensas, porque le ocasiona un accidente gordo, ¿no? Pero bueno, voy a ir más despacito. Esa es una zona que tiene que pedir permiso, es área indígena, una zona como de mil kilómetros, y los indígenas no te dan permiso si vas en bici, solamente en coche y te obligan a hacerlo en un día. No puedes acampar. Solución, postre la palabra. Siempre hay una pregunta clave a un comentario que te puede solucionar y dar pie a que en este caso te lo autoricen. Y después, ¿pasan coches? Sí, ¿podemos parar los coches? Es lo que hacíamos, pedimos agua. No te dan permiso porque no hay agua. En bici no puedes transportar agua a dos kilómetros. Y la pregunta fue esa. Y esto que veía ahí ha sido, yo no en mi vida he tenido tantos regalos. Esos son mis regalos. Los regalos los tuve porque me perdieron la British Airways yendo. La bici la metí en una caja, metí la tienda, metí el saco y me lo perdieron. Nunca más supe de ella. Me lo pagaron por kilo, me dieron 400 euros y con 400 euros me compré una bici, una tienda de campaña, de campaña, de saco. Me compré todo esto y dio la casualidad que era el día de mi cumpleaños. El 2 de julio. Entonces me lo tomé bien. Me voy a pillar un cabrero. Nunca he tenido tanto regalo. Y esto es el corrugado. Esto es lo que me destrozó la bici esa nueva. ¿Seguimos? ¿Eso lo hacen los camiones? Sí, eso lo producen los vehículos pesados. Entonces, lo producen casi todos los desieros donde encuentras esto. Es una locura porque no sabes por dónde ir. Te vas por el lado derecho y visualmente crees que el izquierdo está mejor. Te cruzas y es igual. Y te pasas todo el tiempo haciendo tic-tac, ¿no? El día se hace más que lo que. Y la rueda se va rompiendo pero llevamos que de reparación. Condenar y todo. ¿Qué? Y luego está el spinny fest. Es una bichuela con 4 o 5 espinas duras como piedra y a veces está todo lleno. Mirad, eso es... No solamente cambiar la cámara no te vale, sino que tienes que pasarte toda la tarde y la noche con un frontal pasa sacando eso porque cuando te quede una vuelve a pinchar. Entonces, es mucho trabajo de cirujano. Gaby, que tiene paciencia, se entra en estas cosas. Gaby, un compañero de Almería, por la noche hay algo de humedad y hace baja la temperatura de 0 grados, por la mañana hace muchísimo frío, es un momento más frío porque más tiempo la tierra sin darle el sol y aquí hay un ejemplo con gente que me pregunta oye, ¿y cómo la veis los cacharros? De forma ecológica, gratuita, con tierra y luego me pregunta oye, ¿y cómo? Pues para evitar comentarios ya tengo fotos autorizadas, ¿eh? Pásala y así evitamos la de antes y esto es mucho mejor que meterte en esas cuatro paredes se le ve como cae, se le ve No, no, está ahora bien, se le vea un bicho Bueno, no creo que se rime simplemente con el aroma que le puede prender como una boceta hay, no creo que es verdad Parece que si pasa esa cosa parece que estamos prohibidas no se hablan nunca en las películas y todos cagamos y todos ¿dónde lo hace? Ahí ¿dónde lo haces? Venga, ¿seguimos? Este es el este es un luro si le dan la vuelta ¿sabéis qué? Ahora han prohibido por la cabezonería de la gente hasta ahora subían a la parte alta de esa piedra que es un luro A ver si tiene aquí Y los indígenas no tienen la palabra prohibición poner un cartel varios idiomas varios idiomas diciendo que no les gusta que suban porque te pueden matar hay gente que muere por golpe de calor por caída por un infarto y al final lo han tenido que prohibir porque la gente no hace caso esto es un santuario es un cementerio para ellos lo han tenido que prohibir lo mejor es darle la vuelta son 3 kilómetros y 100 metros de aquí a aquí darle la vuelta es un espectáculo esa ola que ha visto de piedra está en un rincón no sé la gente para que sube si voy con los drones suben a todos los sitios yo antes lo ve desde el avión nosotros no subimos respetamos su derecho a respetar a conservar sin pisotear y por último vamos a hablar del desierto más grande del mundo lo he dejado el último porque aquí quiero sumar esto lo quiero escanear algún día la diapositiva y sumarlo a la proyección de Angelia de otros países Mali que hemos visto antes o que vamos a ver ahora de los países africanos del Sahara del Saharok esto es el diapositivo del Saharok exactamente está después del Atlas es una montaña sahariana es la hermana pequeña de esas montañas que se llaman que están en el Hogar argelino al sur en la zona de Tamarraset y en la que espero ir hasta la próxima Navidad o el próximo año y es el pequeño ese desierto de Merzúa que todos conocéis seguro que muchos habéis visitado en el Marruecos ¿verdad? y que aquí bueno muchas veces ya veía alguna foto de aquella época saldré por ahí pero recordad y esa máquina del desierto ¿verdad? ese mejar y blanco con esas sabéis que están diseñados para eso las patas altas para que no se calienten las partes más importantes vitales del animal tiene un sistema de respiración en la nariz único que no tiene otro animal no tiene pezuña está colchado y luego ellos no pierden no pierden sobre todo lo importante como nosotros por el sudor por la piel ni por la boca pierden ni por la sangre no pierden humedad bueno aquí otro el utilitario de los pueblos son los burros y hay aparcamientos y mercados como este y esto es mejor que dejar el coche como el disasorio ese del malecón porque tú dejas el coche ahí lo dejas ahí aparcado y bueno y se queda ahí pero es que los burros los dejas aparcado y se montan a una fiesta eso no lo hacen los coches es un utilitario más dinámico hay que hablar de espacio hay que marcarlo bueno otro animalito que se protege el pez de la arena esto es muy difícil de verlo pero bueno se puede ver es posible se protege con la arena cuando hace calor y esto es para que no se muevan las acorralas de la arena para que el viento no desplace los granos de arena invadan las carreteras y los caminos esto no lo veis en otro desierto no es que en el Sáhara ningún desierto del mundo que hay arena he visto eso y bueno estas son fotos de hace muchos años mi primera bicicleta viajera una MBK del año 89 en un CC y ahí veis que pinta no se ve pero ahí llevaba mucha melena que cubría la cubría sobre todo por el sol por el frío y porque no me se ve ensuciar el pelo porque era muy largo y tenía que lavarlo que no era fácil encontrar agua para lavar la cabellera bueno viviendo con los pastores sobre todo en primavera que suelen subir a las montañas hacen la esquila de los borregos y una gente muy hospitalaria no puedo decir otra cosa que son pueblos esos son los amasir de allí en Arroco son los amasir ¿no? ¿perdó? son los amasir ¿cómo? los que convivían en las montañas que eran los amasir ¿te acuerdas? esto de aquí de la fotografía esto sí esto sí bueno aquí tres grupos bereberes básicamente ¿no? los toaretes que se consideran bereberes pero son un grupo aparte ahí ven la esquila y bueno ahí está ese cartel que muchos conocéis ¿verdad? ¿ya lo han quitado? se vieron rotos bueno esas caravanas que viajaban a Tongtung estaban en el desierto está en Mali nos fuimos a visitar Mali y tuvimos una gran suerte ahora veréis porque algunas empresas de documentales había intentado localizar como era ahora y esto es la suerte se juntó en un momento unos segundos y pues no sé si sigue pasando o no ahora lo veremos lo que es mirad ese tipo de opciones se dan en muchos desiertos puede ser Estados Unidos puede ser Marruecos puede ser Mali que es el caso este es el norte de Mali en ese momento en el año 97 grupos de toalés estaban reivindicando la zona sabéis que ahora la han tomado ¿no? con un grupo no sé con el DAES ¿no? que le ha apoyado y se han separado en el norte del país no se puede visitar estas regiones ya y en aquel momento ya hacían asaltos de hecho no llegamos a Tongtung no llegamos porque nos decía todo el mundo que estaban asaltando así que nos desviamos nos veíamos ahora ver a dónde pues esto es lo que vimos la suerte una caravana de camellos que cruza el Sáhara hasta las zonas tropicales donde escasea la sal y hay placas de sal ahí más o menos unos 60 camellos con varios toalés con hombres azules de ahí se llaman por el tinte que le deja el azul índico en la piel y esto es una suerte ¿no? las placas de sal la palabra salario ¿no? sabéis que era muy importante se pagaban de sal antiguamente esto es el Yené la mezquita de barro más grande del mundo que cuando llueve pues tienen que dar una manita de barro es del día de mercado que interesa visitarlo porque hay mucha vidilla viene gente de fuera viene gente del mundo rural y el río Níger un río que quiere hacerlo del Nilo de cruzar el Sáhara pero será la vuelta al Golfo de Guinea y aquí bueno pues un río cuando los primeros exploradores como en un gopar intentaron venir pero ¿pensáis que venían por algo a explorar realmente? no tanto sino porque ahí decían que los árabes cambiaban oro por sangre y eso le interesó mucho a Europa y hay muchísimas expediciones buscando ese oro ese intercambio tan interesante ¿no? por enfermedades por grupos humanos que defendían la zona enfermedades desconocidas y aquí nos desviamos al país de Bogot a la falla de Bandiagara que está muy cerca de Burkina Faso una zona muy interesante porque ellos dicen que son extraterrestres y bueno no se explica cómo vinieron pero sí dicen que hay un ritual que es el psiqui que lo hacen cada 60 años cuando una estrella oscura que estalló que es de donde venían ellos según su teoría buscaron una tierra un planeta parecido al suyo que era la tierra y aquello estalló y cada 60 años se acerca ese planeta oscuro que no se ve a la tierra y hacen ese esa danza que se llama el psiqui claro eso ahora con la tecnología se ha descubierto que es cierto ¿cómo puede ser que ellos hace 350 años cuando se descubrieron sabían esto? pues el gran misterio ahora no dicen cómo vinieron de ese planeta qué medio de transporte utilizaron pero sí dicen que son extraterrestres de hecho Marcel Griegel escribió Dios de Agua un libro que habla de ellos pero le mintieron luego dijeron que era Dios mentido no querían transmitir sus conocimientos por ahí está el libro Dios de Agua se llama y esa es la danza una danza muy espectacular que merece la pena aquí fue mayo la época más calurosa antes de las lluvias porque llueve en verano en el Sájara pero mayo es la época más calurosa pero si quieres verlo en el momento ellos venden cerveza de verdad no la cerveza de aquí la cerveza espesa caliente sin burbujas sin ácido sin nada ¿vale? sabéis que la cerveza es africana en el bosque ¿no? y bueno esa cerveza de verdad pero está horrible es para sudar y entrar para sudar y refrigerarse de forma natural imaginar ¿no? y es un baobá ya pasamos aquí a vamos al Atlántico a Senegal esas esas pateras ¿no? que llamamos nosotros esas embarcaciones con autobunas que utilizan a Canarias desde la costa atlántica de Senegal ¿verdad? y que un libro cierto libro que hay por ahí ¿verdad? se desarrolla también aquí que saldrá próximamente ¿verdad? ¿cómo ha sido el título? Yacar ¿cómo? Yacar Yacar se llama ahí en el autor ¿verdad? bueno me ha metido en el libro de por ahí ¿no? una sorpresa me ha metido por ahí con mi nombre ya lo llevo en el libro salvando ya veréis aquí si algún día pronto estará no voy a decir nada está el autor tengo que respetarlo lo tengo que verificación pero ya lo veréis próximamente ¿cuándo sale la edición? ¿cuándo sale el libro? a ver si sale ¿al final de este año o principio del 2019? vale vale pues estas son las playas de Dakar donde ese rally que ya no está aquí que ahora está en Bolivia Chile y Argentina el rally Dakar que siguen llamándolo de nuevo y con el que yo no estaba muy de acuerdo en los últimos años porque habían cierto atropellos de niños pastores y bueno pues tuve bastante desconformidad ¿no? y bueno ya terminamos terminamos de ese repaso por desierto de diferentes lugares he intentado transmitir y resumir porque esto pertenece a otros viajes en cada destino estos son parte de otros viajes intentar rescatar desde el año 89 para acá pues cuesta ¿no? pero todavía me va funcionando sobre todo las anécdotas más que te marcan más ¿no? ¿no? la derecha ¿has podido grabar? sí, sí Rubén ¿qué te ha parecido la charla? muy bien me da ganas de coger la bici ahora mismo y se de viaje espérate a ver si te tengo controlado ¿y a ti Merce? también ahora podéis preguntar intentaré sobre todo motivaros ¿no? para que utilicéis la bici para viajar ¿piensas que podría viajar ahora igual que lo hiciste en aquello entonces? yo soy viajero en bicicleta tengo un año por ahí o en la bici o la ruta de la serie prácticamente ¿no? sí y ellos saben claro ellos saben la respuesta seguro pues creo que muchas cosas han cambiado ¿no? han cambiado pero todavía hay rincones que se puede viajar de otra manera voy a decir Argelia Argelia el problema de Argelia me parece que está en otra época porque no hay turismo antes había menos turismo que ahora y eso pues también se puede agradecer porque hay muchas zonas que se han anunciado demasiado popularizado demasiado y están muy masificadas y a mí me estresa ese ambiente y Argelia es un buen sitio para esto el problema de Argelia es que va muy protegido por la gendarmería y cuando te ven un ciclista por ahí internacional te protege te escolta todo el tiempo entonces no sé que es peor ¿no? llevar a la buena civil ahí argelina o encontrarte turistas las cosas cambian lógicamente ahora se puede visitar antes no se podía visitar pero hay destinos que yo no volvería porque me da miedo encontrarme lo que el país que yo ya lo contré es el recuerdo que yo tengo prefiero conservar ese recuerdo de hoy me hablaban en una charla de un instituto sobre Sri Lanka y hace dos años que he visitado una policía local que me ha acompañado en una charla que había estado con su pareja y claro no es el Sri Lanka que yo visité en el año 93 que había una guerra civil que había bombas que había asaltos la gente es maravillosa por supuesto pero era otro ambiente no había tanto turismo porque tenemos miedo cuando hay estos problemas ¿verdad? y no suele morir ahora se populariza un lugar un destino la lona y planeo la tele o el internet o alguien en youtube ¿verdad? y se te llena y a mí eso me estresa bastante entonces me da un poco de miedo encontrarme en un ambiente distinto al que me encontré no repetiría sobre todo países que ya he estado quizás en Marruejo he ido 15 veces porque está ya al lado y desconecto una forma de desconectar rápida pero otros destinos más lejanos no ¿tú qué dirías? que tampoco bueno en algunos sí volvería simplemente por volver a ver la gente que me ayudó en el camino eso sí los amigos que habéis dejado si ellos bueno Rubén y Berse estuvieron hace un año ahí de viaje que eran dos bicis sin destino ¿no? sí y han hecho un montón de vídeos más que yo los míos que se han repetido mucho y están colgados por ahí y los amigos que un pedazo de viaje increíble siguen viajando ya estaba en África hace poquito y ellos saben muy bien lo que estamos diciendo lo han experimentado muchos de los que hay aquí por eso invitamos que viajéis en pareja solo con un amigo a veces se hacen amigos a veces se deshacen lo ronquido o lo tienes controlado ¿no? bueno 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 venga a ver molesta sí que molesta ¿no? en ese momento cuando tienes que ir a hacer otra actividad la vici es un molesta ¿no? la tienes que dejar para asegurarla para asegurarla sí en ese sentido incluso cuando montes un transporte público para hacer un retorno ¿no? ¿qué hacemos con ella? pues depende si podemos dejarla en algún sitio segura o escondida oculta ¿verdad? en algunos matorrales que no se ve en un sitio que no es de paso en otras ocasiones dejarla si lo puedes dejar en un pueblo en un lugar habitado y decir simplemente preguntar ¿no? y dejarla para hacer una excursión a pie no se nos va a hacer muchas excursiones a pie ya bastante tenemos con la bici pero sí que hay lugares donde merece la pena combinar el senderismo con la bicicleta pero ahí sí que puedes tener un problema de decir recindo de esta excursión ¿por qué no puedo dejar la bici? si te interesa mucho tendrás que buscarte la vida no sé si es la pregunta que estabas haciéndome ¿iba por ahí? sí, iba por ahí puede ser un obstáculo ¿no? para hacer algún senderismo combinado dime Agustín ¿en los viajes que habéis hecho correctivamente? ¿que hemos hecho cómo? correctivamente en grupos sí, sí ¿habéis que en algún de 50? pues esos son los temas más complicados de todos el viaje ya lo sabéis los que habéis viajado ¿no? en grupos es lo más complicado te puedes decir bueno, el grupo de tres o malo hemos llegado hasta seis una vez tuvimos seis yo no apostaba nada que fue a Indonesia y funcionó de maravilla ¿vale? a veces un grupo de menor puede ocasionar sí en mi caso que siempre hay un periodo que estuve filmando desde 2001 creo que fue hasta 2008 iba con la cámara de vídeo entonces pasaba mucho estrés y claro yo marcaba mucho al grupo es verdad que ahí podía marcarlo pero yo sabía a lo que se venía yo organizaba pero iba a ir una cámara que tenía que hacer unos planos tenía que pensar en un guión y aparte hacer fotos y por la noche escribir y el tema de la cocina me desentendía cuando venía Gaby un amigo de Almería se encargaba a él cuando venía Enrique se encargaba a él porque además le gusta pero si todo eso no está de acuerdo para empezar ya que era conflicto ¿vale? y luego también si no se conocen hay personas que tienen una personalidad que puede chocar con otras es complicado es muy complicado el famoso amigo de este Antonio pues una persona particular con sus problemas de infancia que las lleva todavía en la mochila y eso si no lo aceptas como ese problema como un niño que se hay que cuidar como tal el resto si eso no lo entiende puede querer generar un conflicto y se ha generado un problema sí lo digo porque yo lo compartí con gente y es verdad que hay muchas zonas que se han generado las familias que vivan sí, sí, sí hay un momento de concurrencia en la zona lo hay y luego zonas leoneras ¿no? bueno, Paco se ha ido ya zonas leoneras donde no, de repente dicen ah sí, va a haber leones en esta zona te pone un cartel allí no baje de su coche 30 kilómetros de paso de leones claro, dices ¿qué coche? en ese momento todo el mundo está de acuerdo pero cuando ves el cartel y está allí en situ ya se crea conflicto y recuerdo que lo que iba a pasar porque el resto de los que venían no bien están en Kenia, en Tanzania y en Uganda que más o menos tuvimos contacto con este felino pero en la zona del Nami el paso de la franja de Caprivi que pasa a las catatas de Victoria más al norte del Kalahari ahí la gente se molestó se hizo una reunión hicieron una votación y yo salí perdiendo todos dijeron que no que nada de pasar en bici vale solo hicimos un tramo muy corto dime de carnaza pues es buena idea si no te creas que algunos algunos me dicen llévate a mi hijo y se me ocurre eso si una vez estuve tentado cuando eras más joven de ir al polo norte perdón polo sur a la Antártida había la Antártida incluirla en su currícula que maravilla eran más joven pero es que allí a pasar frío en ese momento pensé en una bici que no existían las bicis de ahora no, pero ya no pienso ya está en Uyuni si yo ya he pensado que estaba yo no he imaginado ya no necesito ir a la Antártida ya pasó frío ahí pues ha quedado el mismo ¿para qué necesito ir a la Antártida? si ya está en Uyuni la imaginación es eso vale ya no en otra época así pensé en una bici con doble rueda vale en el mismo eje luego han sacado otra bicicleta ahora que todo eso hay cubierta con pincho en bicicleta esta en la FAN esta ¿cómo se llama? esta cordona son ideales lo ha hecho un asturiano atravesado yo al polo el primer la verdad persona que lo ha hecho en bicicleta hace cinco años vale un saludo asturiano muy joven Juan Sin Miedo Juan Sin Miedo ¿le llaman? sí exactamente no me interesa para nada ya está en Uyuni dime ¿cómo se soluciona? depende del viaje cada viaje es diferente hay viajes que hemos llevado comida para 15 días que no era normal en Islandia porque era muy caro y llevábamos una mochila con mucha comida ¿verdad Fausto? ¿te acuerdas? llevábamos mucha comida y luego realmente comprando no era tan cara cocinábamos el único conflicto que había era con la Nutella ¿verdad? nadie quería llevar todo el mundo quería que llevamos Nutella pero nadie quería llevar el bote de Nutella cuando se descuidaba uno se lo metía en la alforja ¿te acuerdas? en el capítulo bueno pues la bolsina gasolina pues depende del viaje la mayoría cocinar en Mongolia por ejemplo Enrique se encargaba de ir al mercado comprar carne carne de más ecológica aunque es natural y los gases son naturales el agua natural sin contaminar el aire sin contaminar y ahí que íbamos cocinando llevábamos una parrilla llevábamos un fuego tenemos 20 horas de luz y él se encargaba de cocinar a cambio de un acuerdo ¿estos son de un acuerdo? dormir la siesta y él se dormía la siesta ¿verdad Enrique? ¿dónde lo están? por ahí allí y se dio desacuerdo y él cocinaba la carne encantada de la vida pero después su siestecito después de una siesta esta ¿verdad? nos pasó una desgracia hizo empezar el viento y había un árbol cerca grande el único que había en la estepa y vimos detrás una cabra que se había con los cuernos se había enganchado nos despertó del descanso sacamos entre que estamos sacando la cabra salvándole la vida prendió el árbol y salvamos una cabra a cambio de un árbol pero un momento astronómico es un poco tenso pues depende un poco del viaje en Arsia por ejemplo ni cocinamos hay gente por todos sitios baratísimo un plato de arroz te lo hacen en cualquier sitio la hospitalidad depende del viaje así hacemos llevamos hornillo o no cocinamos en los desiertos sí ahí da mucho gusto además por la noche de dormir en tu tienda cocinar clubecito hace mucho frío por la noche y en Atacama ¿qué utilizaste de cocina? gas pastillas para cocinar ahí esa pregunta tiene a ver ¿funcionan las pastillas ahí a a la arquitectura? me llevé tú el horneño que te compré un horneño que te compré hace ya unos años para dar la vuelta ¿recueréis que hace cuatro años celebré el 25 aniversario y di la vuelta a la península ibérica un viaje que yo tenía en mente hace mucho tiempo nunca lo había hecho ¿no? sí, travesías pero nunca una vueltejita y le compré un horneño de alcohol que no lo hemos llevado a este viaje pero había un alcohol horrible que no encendía no lo pudimos utilizar con lo cual nos metíamos al saco también que te compré ¿eh? que te compré este viaje porque en Algele pasé mucho frío por la noche y en el Amazon he pasado más frío que en ningún sitio ¿eh? de hecho regalé el saco allí a la gente ¿no? a una mujer y le compré un saquito de pulmón de este ¿no? de ganso de ganso y como no toman nada caliente aunque sea muy bueno el saco pasa frío y esa noche pasé frío quizás las 2 horas y pico me tiré pensando que estaba en la Antártida dando paseo como un loco era para calentarme pero el paisaje era que merecía vamos a amanecer ahí como hemos hecho los propiedades como hemos estado toda la noche viajando para ver el amanecer era una sensación espectacular lo hemos hecho en Vietnam lo hemos hecho en Islandia lo hemos hecho en muchos países la noche es otro punto que nos perdemos muchas veces y la bici es otro espectáculo sentir la noche ¿verdad? seguro que que todos lo hemos hecho ¿no? bueno ahora pues desde que amanece desayunas estás todo el día en la bici haces parada para comer haces parada para hacer fotos para necesidades fisiológicas como habéis visto todo el día estás montado pero hace mucha parada yo hago mucha parada hacer fotos lo habéis visto ¿no? es una parte pero yo sin paso el día haciendo fotografía que también hay que aguantarlo es una cosa que los compañeros saben que yo voy a hacer muchas fotos y en cuanto a meditaciones al principio cuando empiezas a viajar tienes ese miedo y te vas a lo que era antes yo no sé si existe porque ya no voy hace muchos años la oficina del viajero esta de la consejería de sanidad ¿existe? sanidad exterior ¿sí? sí sanidad vale sí la patina bueno pues yo iba ahí y le decía me voy a tal sitio y no miraban ni la fecha que era si era época de lluvias que afecta más o menos el mosquito a la zona para guardarse en salud como hemos dicho pues te ponían todo todo tipo de pinchazos y luego muchos no valen nada excepto la fiebre amarilla que te protege casi de por vida 100% la del tifu 25% si no ha mejorado sigue más o menos por ahí tienes que llevar cuidado con el agua la del paludismo la profilasi no me la he tomado entera nunca en la vida jamás también tengo suerte que no me pican los mosquitos no sé si por el pelo que tengo en el cuerpo por la sangre por no sé las radiaciones o que pero hay compañeros que yo he estado durmiendo en una hamaca por ejemplo en una travesadísima en Brasil en una red sin nada es mosquitera y el otro metido en la mosquitera y peleándose con los mosquitos esto ocurre se le meten los mosquitos dentro y a mí yo estando fuera no me atacan con lo cual no tomo la profilasi de la madalla jamás en la vida es cuestión de no sé qué bueno como has contado muchas cosas yo te voy a preguntar por ellas las últimas de algunas si conozco sus desventuras en esta última aventura esas chicas fueron volvieron salieron de aquí han vuelto las han donado que fue de Ginesa Ginesa maltrecha de esa libre no te has quedado con esa sí hombre claro yo la sigo siempre Ginesa tiene un periodo ahí de pausa sí bueno ahí habla de la pici que he utilizado lógicamente donde están la primera queda el cuadro nada más lo tengo guardado la MBK además la pinté en la época hippie aquella de lila y todos estos colores así las tengo por ahí guardaditas y luego las posteriores las que me damos para el Himalaya para hacer el récord el presidente ha hablado algo del récord guira me dieron una de aluminio me echaba mano en Barcelona esa la ha rescatado ahora se ha venido a Uyuni y a Argelia esa se llama Ginesa se llama Ginesa nombre muy murciano por aquello del Guinness jugáis un poco con las palabras la que hizo el Guinness verdad es la protagonista y ahí el juego de palabras otra han desaparecido la de Australia no sé dónde está la tengo dos en Brasil una la que compré en Australia está allí que la utilizaré este verano que voy para allá y otra se la ha dejado a África mi hija y está en una casa de su madre en el interior de Brasil la tiene allí es una bici bueno de paseo de carga muy resistente que no tiene nombre que lo ponga a ella y luego una viejecita clásica que a lo mejor es la que tú te damos pena una clásica que tenía y que me robaron en la puerta de mi casa un amante de las bicis clásicas ¿te la robaron en la puerta de la casa? en la puerta con el cantor y todo me la cortaron en un momento fui a llevar a la niña al colegio él me tenía medido el tiempo que tardaba en llevar a la niña al colegio vamos en bici y me he venido en bici ahora yo con esa ya la he dejado fuera tenía el tiempo medido y me la robó la amarré fuera porque ya no tengo espacio en la casa para tanta bicicleta y esa la dejé fuera la pobre pero tienes que recordar siempre que es una G-A-C sí que lo reconocerán mejor tiene mi bici clásica y de lechero ¿no? bueno pues que viajéis en bici si es posible y si viajáis de otra manera pues respetar a los ciclistas ¿no? porque hay gente que va tira 4x4 los choferes van un poco rápido nos tiran piedra en verdad Bolivia me saltó una piedra y me golpeó aquí en la cabeza yo no llevo casco en los viajes me hizo bastante daño pero no hubo mayor problema y eso es lo que menos te puede hacer porque no pueden frenar de hecho hice la prueba me crucé delante de un coche de un todoterreno en un terreno asuelto de Chinarro efectivamente no pudo frenar era un barco y se fue el coche no volcó pero tenía que hacer la prueba antes de saber qué respuesta en un caso de emergencia ¿no? cómo respondían es más luego vi que estaban borrachos no daban licencia de conducir entonces por favor si vais a Bolivia a Chile que hacen muchos tours ahí con esta gente que os enseña la licencia y miradle a los ojos porque se ponen gafas de sol y son totalmente borrachos y los ciclistas somos potencialmente muertos ahí uno me disparó porque íbamos en sentido contrario de acuerdo íbamos de frente y se paró uno de 60 por aquí voy a 120 por lo menos digo además va borracho y me gustaría saber si llevan licencia bueno 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 arrancó los turistas lo tienen la culpa porque no le dicen nada no le paran no le quitan el pedro del acelerador no le dicen absolutamente nada creo que la culpa lo tiene el que contrata ese servicio ¿no? entonces si viajáis en esto por favor cuidado con los chafras hay muchas cruces de muertos occidentales de judíos de gente de argentinos por el camino sembrados han salido con el coche y lo han matado entonces no llevamos más los vehículos y los ciclistas en algunos ambientes por eso de algunas zonas turísticas y esta se ha popularizado mucho es una clásica zona de la reserva de Eduardo Navarroa una reserva que está al sur del Uyuni entre Atacama y Uyuni y hay mucho mucho vehículo bueno yo no tengo mucho más que contar no sé si no hay alguna pregunta más agradeceros y espero que os anime a viajar por este ambiente que es el más saludable de todos como veis no es tan grave no es tan difícil pedalear si es más saludable más que la selva quizás no tanto con la montaña pero la montaña tiene otros problemas y a mí por lo que habéis visto creo que ha dejado claro que el ambiente donde mejor me siento con la dificultad que puede haber sobre todo del viento del chinarro las pistas rotas gracias gracias aplausos 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 aplausos